hola les voy a compartir esta, esto que voy a hacer aqui tengo 4 huevos, le agregue queso va a ser una torta de huevo con queso en polvo esto lo voy a mesear bien aqui ya tengo un poco de aceite ya esta calentandose y aqui tengo un poco de cebolla que se la voy a agregar y aqui ya esta bien mistero no se le ve pero si ya esta misterito ahora lo voy a agregar aqui al aceite y esto ya esta caliente ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a dejar que se une bien para darle vuelta como esta grande lo tengo que partir porque no se puede todo En estas cazolas casi no necesitan mucho aceite porque despegan bien el huevo y ahora voy a dar la vuelta para que no se me costara más ya le apague come el papá ya esta el huevito y ahorita aquí los voy a servir con unos frijoles fritos con los frijoles con los frijoles y ahora voy a hacer el huevo en el huevo y después voy a dar la vista y después y ahora voy a poner las manos no sirve, me cuesta para andar moviéndose aquí ya quedó mi plato así aquí le voy a agregar unos pedacitos de queso y quedó listo es muy sencillo, ojalá les guste para cuando uno tiene hambre rápido y rápido se puede hacer esto que pase un buen día o buenas tardes o buenas noches gracias